La unión entre la academia y la industria tiene que ser bien, lo más cercana posible. Por lo que yo he aprendido en Taiwán y en la China es así, trabaja muy de la mano y también el gobierno, apoya mucho en ese aspecto y lo sabe direccionar hacia donde quiere ir, porque esto del reciclaje parte más o menos de políticas de Estado. El reciclaje y más ampliamente la transformación de nuestro país hacia una economía circular requiere enormes dosis de innovación en tipos de productos, modelos de negocios nuevos, te fijas, nuevos procesos productivos y en ese sentido la academia es fundamental para poder ir avanzando en esa dirección. Es una obligación y es un deber y también una necesidad importante para nosotros estar en relación con las actividades industriales o de servicio del medio local o regional, incluso internacional, ya que ellos nos alimentan con problemas o situaciones a las cuales nosotros podríamos contribuir con investigación, con estudios y con asesorías técnicas, ya sea por parte de la institución de ciencias químicas aplicadas o de la carrera de ingeniería de seguir química, que justamente una de las áreas de desarrollo es justamente el tema ambiental. ¡Gracias!